Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Bien? Bueno, falta muy poquitito, ya vamos a pasar de año, como en el colegio. Ya viene el año 2018, ya dejamos el 2017. Tenemos nuevos proyectos en la cabeza como para realizar. Muchos irán de vacaciones y van a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Si vamos a hacer un curso, si vamos a cambiar de empleo, si vamos a cambiar, a cambiar, a cambiar. Si vamos a dar un giro de 180 grados, el tema es cambiar. Aunque sea dar un giro de 10 grados es suficiente, ya la perspectiva va a cambiar. El tema es estar vivo y tener salud, aunque sea tener poca salud, pero lo importante es seguir. Mientras que se está vivo, todo se puede cambiar. Mi padre siempre me decía, en esta vida todo se puede cambiar. Todo lo hecho por el hombre se puede cambiar. Así como se puede cambiar un mueble, se puede cambiar la actitud. La actitud la podemos cambiar. Así que fuerza, si no giramos 180, podemos hacer 10 grados. Con 10 grados cambia nuestra perspectiva. Eso es lo más importante. Si ustedes no lograron cambiar el taller, querían tener más herramientas, uy, no pude hacer mi tablero, no importa. Lo harán al mes siguiente del 2018 o a los dos meses. O no pudieron cambiar de empleo. Bueno, lo harán un poquitito más adelante. Lo importante es la actitud. Con la actitud se puede ir adelante. No flaqueen. Si no sale un mueblecito que ustedes tenían en la cabeza, bueno, va a salir. Va a salir después de un segundo intento, tercer intento, cuarto intento, pero va a salir, estoy seguro. Mientras que tengan las manos para trabajar, inclusive la gente que no tiene manos y no tiene pies, pueden hacer cosas que ni se lo imaginan. Así que observen a lo que tienen al lado y van a ver que ustedes pueden hacer, también como lo hacen ellos. Así que no flaqueen. Este año, aprovechenlo. Si no será al principio, será un poquitito después. Así que, bueno, no los entretengo más. Hoy tenemos un video muy interesante que es perilla de ajuste. Empezamos por la perilla de ajuste. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en el otro video una mesa para fresadora, para router, que mucho me lo han pedido y lo fui posponiendo por cuestiones de otros pedidos que tenía en mano, pero ahora lo vamos a hacer. Ya en el video que viene vamos a hacer la fresadora. Una fresadora, mejor dicho, perdón, una mesa para fresadora. Bueno, chiquitita, práctica, simple, para que no se complique en la vida. Algo muy práctico para hacer, sin muchas vueltas. Así que no los entretengo más y vamos al video. Bueno, comenzamos con esta tablita de 3 cuartos de pulgada de espesor. Vamos a tomar el ancho. Son 9 centímetros. Y lo trasladamos al largo. Vamos a hacer un cuadrado de esa tablita que tiene 30 de largo. Ahí trazamos las diagonales. Esas diagonales nos van a servir para buscar el centro. Por donde vamos a trabajar con la mecha copa. Ahí ese es el centro. Trazamos otra línea paralela que pase por ese centro. Paralela al lado de la tabla. Pinchamos. Aquí tenemos la broca tipo copa, que tiene 5 centímetros de diámetro interno. Lo ubicamos en la máquina. La tablita sobre otra tabla. Esta tablita aclaro que nos va a servir como matriz para hacer todas las perillas. Vamos a cortar hasta la mitad. Lo ideal es hasta la mitad. Y después la giramos y cortamos la otra mitad. Eso es para que nos quede algo fuera de la copa para sujetarla y sacarla. A la pieza. Ahí sacamos el disco con la pico del oro. Ahí lo tenemos. Bueno, lo que hacemos ahora es volver a colocar ese disco de madera. Sujetamos esa tablilla a otra tabla inferior. Que no va a ser de piso. Esto va a ser la matriz para hacer todos los discos que querramos de sujeción. En lugar de usar mariposas, usamos los discos. Hacemos con el pinche otra marca en la segunda intersección. ¿Lo ven? Ahí vamos a ingresar con la misma copa. Y le vamos a quitar en el borde un trozo. Aspiramos ahí con la manguera de la aspiradora. Todo el polvillo. Giramos, hacemos coincidir las marcas que tiene el disco con la marca que tiene la plantilla. Eso es para que nos salga más o menos simétrico. Hacemos el segundo corte. Sujetamos con la prensa. Esta es una forma de sujeción. Podemos utilizar varias. Aquí, más o menos. Busco hacerlo rápido. Utilizó la prensa. Pero hay otra forma. Aquí hacemos la marca al otro disco de madera para cortar. Presten atención a una cosita. Que les acabo de decir recién. Aquí tengo el perno del tornillo. ¿Lo ven? Atraviesa la placa completa. Y lo que vamos a hacer es, incluyendo el disco por supuesto, es colocar una mariposa para sujetar. Bien fuerte. Esta es otra forma. Estoy usando aquí otra broca que tiene 28 milímetros interno. Y vamos a avanzar nada más que 5 milímetros del borde del disco. 5 milímetros. O sea que el corte va a ser menor. Ustedes pueden hacer la perilla con la forma que quieran. Giro. ¿Ven? Hago coincidir las marcas. Y hago el segundo corte. El tercero. Siempre las marcas tienen que coincidir. Y el cuarto. Muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es, agrandar la perforación del centro. La vamos a hacer de 10 milímetros. Como para que la cabeza del tornillo hexagonal entre justa. Apenas justa. No mucha presión. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a buscar el centro otra vez con un tornillo, pero sin cabeza. Esto es para colocarlo en el mandril. Vamos a usar otra vez el agujerero de banco, pero aclaro que pueden hacer esto con la portátil. Fijamos. Redondeamos los bordes. Fíjense bien. Cómo se ve en la imagen. Primero con una gruesa y después con una fina. Arriba, abajo, a un lado. No tengan miedo, no se van a lastimar. Si quieren usar una lija más gruesa que esta o más fina lo pueden hacer. Lo importante es que quede suave la terminación. Ahí lo tenemos. Nos queda un poquitito que corregir con una lija fina. Algunas aristas que quedan un poquitito de castillas. Y ahora lo que hacemos es sumergirlo en barniz. Ustedes pueden usar pintura de cualquier color. Azul, negra, verde, lo que quieran. Aquí tenemos. Esta tiene los rebajes. Esta no. Este es el disco, pero con terminación también. Redondeado. Los discos pueden tener cualquier formato. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es completar esta perilla. Necesitamos colocar el tornillo. Antes le colocamos adhesivo. Ustedes pueden usar el adhesivo que deseen lo más fuerte posible. Acá va el tornillo con la cabecita hexagonal. Apenas un poquitito más grande que el orificio. Golpeamos y queda incrustado. Prácticamente toma la forma. Usamos otro. Otro ejemplo con otra perilla. Aquí colocamos un tornillo, pero este tiene cabeza redonda. Entonces, vamos a colocar una tuerca. Haremos que esa tuerca se embuta, se incruste en la perilla. Para ello, tenemos que atornillarlo todo, seguir hasta que haga tope, seguir girando y se va llevando despacio la tuerca hacia adentro. Tomando la forma, la perforación de los bordes de la tuerca. Entra con buena presión y ha ayudado con el adhesivo. Eso queda muy fuerte. Tiene que quedar al ras de la superficie. Así. ¿Lo ven? Muy bien. Así era antes, en bruto. Y así ahora. ¿Lo ven? Un cambio, ¿no? Le pueden dar, repito, las formas que quieran. Este es sin los rebajes. Color negro, los colores que quieran. Este es el pequeñín. Esto es una tuerca perilla. Lo vamos a colocar aquí. Para que se den cuenta cómo funciona. Es muy variada la posición. Ahí tienen más. Los colores. Que se les ocurra. Las formas que quieran. Y esto es todo lo que les puedo decir en cuanto a perillas. No olviden de suscribirse. No olviden de compartirlo. Al suscribirse, hagan clic a la campanita que está al lado del botón. Para que les lleguen las notificaciones. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos en la próxima. Descunes. Les mando un abrazo gigante. Y despedida. ¡Pues, os, iremos, iremos! Y despedida.